Soy yo, el programa de cambios de vida en Ecuador, en su quinta temporada. Redux Clínica y Odonto Center, las clínicas líderes en el país, se han reinventado para seguir transformando no solo cuerpos, rostros y sonrisas, sino la vida de nuestros pacientes. Una nueva realidad que lo cambió todo. Soy yo, quinta temporada, próximamente por Teleamazonas. ¡Gracias!